91 entre 4, para dividir empezamos viendo este primer número y como es mayor o igual que este de adentro, en este caso mayor, podemos empezar con 9 mismo. 4 multiplicado con que número me da el 9? A ver, por 2, 4 por 2 es 8, 4 por 3 es 12, se pasaría de 9, por eso queda por 2. 4 por 2 es 8, se va a poner debajo del 9, ahora se resta, 9 menos 8 es 1, y como ya restaste baja su compañero acá y ahora es 11. Ahora 4 por cuánto para que me dé 11? 4 por 2, 8, porque si fuera 4 por 3 es 12, se pasaría, así que 4 por 2 es 8, ahora se resta, 11 menos 8 es 3. Y como ya resté y no hay número que baje, ahí terminaría la división, pero si necesitamos un resultado más exacto, tenemos que continuar con decimales. Y como no hay número que baje, se completa con 0, y siempre que así completas con 0, acaba punto. Ahora 4 por cuánto me da cercano a 30? Sería 4 por 7 es 28, porque si fuese 4 por 8, 32 se pasaría, así que 4 por 7 es 28. Restas, 30 menos 28 queda 2, de nuevo como no hay nadie que baje, completas con 0, pero ya no se pone otra vez punto, porque ya estaba puesto. Ahora 4 por cuánto para que me dé 20? Por 5, exacto, 4 por 5 es 20. 20 menos 20 es 0, y cuando acá al final en el residuo queda 0, ahí termina la división, y el resultado es lo que está justo por acá, o sea el cociente, 22.75. Gracias. 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 Gracias.